... Bueno, Diego Salazar Henning, se viene lo que es seguramente el primer concierto de la Orquesta Juvenil en este año 2015. Exactamente, es el primer concierto que estamos preparando, bueno, con un repertorio casi al 100% nuevo y también de una exigencia más, son quizás ahora algunas más complejas, bueno, también presentamos un solista que es David Luna en la guitarra, bueno, así que tenemos de todo un poco. Bueno, el 2014 fue un año muy auspicioso para la Orquesta Juvenil con muchas intervenciones, bueno, me imagino que también esperan eso para este año con más crecimiento. Totalmente, yo creo que se puede ver el crecimiento que se está generando desde que esto empezó, ¿no es cierto? Así que bueno, es siempre el mismo objetivo para el 2015 ahora. Bueno, además, Diego, ¿se presentan nuevos valores o son chicos que ya se vienen fomentando desde el año pasado? Son los chicos que se mantienen del año pasado y además se suman algunos nuevos, sí, que se sumaron a algunos, vinieron de otros grupos, digamos, que se sumaron al grupo y otros que estaban dentro del taller de cuerdas, pero en el grupo intermedio, por decir así, que hicimos como una pequeña audición para ver si estaban ya al nivel para poder pasar, entonces le dimos la oportunidad que puedan también avanzar de ese modo. ¿Se siguen descubriendo nuevos valores? Totalmente, siempre. Siempre hay alguien escondido quizás por ahí o por ahí, no escondido, pero que como tomó más en serio la cosa, digamos, y se puso a estudiar a fondo y entonces también ahí puede demostrar eso. Y también se ve algunos juveniles que ya están promovidos a la orquesta de cámara, digamos, ¿no? Sí, eso ya hace un par de años que hay varios chicos que están participando de la orquesta de cámara, que bueno, me parece importante para ellos porque es una experiencia en una orquesta profesional, entonces uno también tiene, se trabaja de otro, no de otro modo, porque en el taller también tenemos las mismas intenciones, pero bueno, el hecho de que sea profesional ya tiene otro peso, por decir así. Bueno, la cita entonces y la invitación para este jueves. Bueno, el jueves, 21 horas, Teatro Lírico, haremos obras de Händel, de Grieg, de Vivaldi y de Vicente.